Buenos días gente, si estoy recién levantado, así es como comenzamos Para las personas que no saben, hoy 5 de mayo es mi cumpleaños Y como estamos comenzando este día, lo estamos comenzando subiendo video al canal Para aquellas personas que no saben, el video que estoy subiendo acá es el viaje que realizamos a Palma Sola En la cual hemos aprendido a como conectar un controlador MIDI y como yo lo utilizo para tocar en vivo Así que para aquellas personas que aún no lo vieron, se lo voy a dejar aquí en la tarjetita Muy bien gente, quiero agradecer a toda la gente que me está saludando a través de Facebook, a través de Whatsapp Así que bueno, muchísimas gracias gente por acordarse, por compartir su cariño conmigo Muchísimas gracias, voy a esperar que se termine de subir el video Voy a hacer algunos retoques, vamos a editar un poquito la miniatura también Quizás vean un poquito sobre como yo edito la miniatura para mis videos Y vamos a acompañar con un rico té que nos viene bastante bien para comenzar esta mañana Así que gente, comenzamos Gente, quiero compartir esto con ustedes Recién me acaban de mandar un mensajito Me siento contento porque en el día de hoy Que estoy cumpliendo años Que acaba de nacer mi sobrinita Que mejor regalo que una sobrinita que esté cumpliendo el mismo día que vos Wow, para mi es una noticia muy linda Ya la van a estar conociendo Y si podemos, si nos dejan ingresar con cámara y todo Vamos a ir a conocerla a mi sobrinita Si ustedes también la conocen Mientras tanto vamos a continuar Vamos a editar nuestra miniatura Así que para eso nosotros estamos utilizando Photoshop Y algunas herramientas que utilizo para hacer la miniatura Ya lo enseñé en un video Para aquellas personas que no lo vieron Ya saben gente, se lo voy a dejar aquí en la tarjetita Para que vayan y lo visiten Así pueden hacer lo mismo Porque las herramientas que voy a utilizar Es prácticamente las que ya enseñé Así que vamos a editar De esta imagen quizás recorte donde estoy yo Y el pie Y quizás los instrumentos que están acá Esta voy a usar de fondo Y aquí solamente voy a rescatar O voy a recortar la estatua Ya tenemos nuestro caballito aquí Y vamos a continuar con esta otra foto Que vamos a llevar un poquito más de tiempo Pero vamos a ver Bien gente Y así es como recortamos Ya tenemos recortada mi imagen Y vamos a llevarla a nuestra imagen de base Por último nos queda recortar nuestro controlador MIDI Así que manos a la obra Bien ya tenemos todo en una imagen Ahora hay que achicar Y ir acomodando todo Y después dándole algunos retoques Algunas corrección de colores Y bueno Y después lo que ustedes ven Así que Ya nos queda Una última etapa de todo esto Y enseguida les muestro Como quedó Así es como está quedando Me falta ponerle las letritas acá arriba Y también bueno Hacerle una corrección de colores Para que resalte más los colores Y bueno Y con eso creo que terminaría Y luego lo subo En la miniatura del video Y bueno Con eso terminaría Si ustedes quieren aprender A cómo hacer una miniatura Déjenme en los comentarios Y yo voy a hacer un video Específicamente A cómo hacer miniaturas Para los videos en YouTube Muy bien gente Ya es hora de almorzar Hoy vamos a hacer pizza Me toca cocinar a mí Porque mi familia Está en el hospital Junto con mi hermana Hoy es un día de Cocinando con Cristian La salsita La salsita Oh si Oh si la salsita Hay que desparramar Bien Bien la salsa Ahora le vamos a echar Paleta Si A nuestra pizza Para que quede más rica Así que vamos a ver Muy bien Ahora A continuación Vamos a ponerle El queso Si Yo soy de poner El queso Así En rebanadas grandes A tener en cuenta Muy bien gente Ahora me van a acompañar Al horno Aquí está Nuestra pizza Que vamos a meter Vamos Al horno Muy bien gente Ahora me toca Desparramar El queso Luego le echamos Aceituna Y bueno Ya van a ir viendo Ustedes Entonces Ustedes Podrán ver bien Hemos desparramado El queso Ahora va a ir Un ratito Al horno Nuevamente Pero antes Le vamos a poner Las aceitunas Para que queden Bonitos Ahora vamos Con el orégano Así va quedando Nuestra pizza Ahora un ratito Más Al horno Muy bien Ahora vamos A cortar Muy bien gente Rica agüita Nuestras pizzas Hechas Provecho Recién hemos terminado De almorzar Son las 3 Y 10 De la tarde Y aún así Todavía no se termina De subir El video Si para que ustedes También Más o menos Sepan De que un video Para subirlo Tarda Aproximadamente No se calculen No se calculen Ustedes Creo que entre 4 5 horas Tardaría En subirse Un video Por lo menos Aquí Porque el internet No es rápido De por si Entonces por ende No puedo hacer Directos Tampoco Gente Hola Me vino a visitar Mi sobrinita Y bueno Estamos aquí Compartiendo También es el cumpleaños De mi hermano Pablo El más chico Así que bueno Pablito Te mando un saludo Grande También espero Que la estés pasando bien Allá 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 Muy bien Gente Bueno Ahora si Estamos aquí En el hospital Vamos a ir Directamente A ver A mi sobrinita Así que bueno Vamos a ver Si podemos Me dijeron Que están En el 7 Así que bueno Vamos a ir A ver Si podemos Encontrar Si El lugar Maternidad Cirugía En el Mujer Esta es maternidad En el 7 Acá dicen Que están Bien Vamos a ver Vamos a ver Si la podemos Conocer A mi sobrinita Muy bien Gente A mi sobrinita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias, esto no lo tenía esperado. Están haciendo el asado por mi cumple. Quiero agradecerle tanto al padre, a Diego, a todos los chicos que se la jugaron. La verdad que no lo tenía pensado y quiero agradecerle. Muchísimas gracias chicos, de verdad. Así que bueno. Vamos a probar el primer bocado. Y luego ponen. No te la tenía esa de mí, el guitarrero. Te la juega el asador. Vamos a probar. La primera. Vamos ahí. Vamos. Vamos a probar. Vamos a probar. Bien, bien. Vamos a probar. Bien ahí. Muchísimas gracias, la verdad le quiero agradecer mucho, sé que voy a parecer repetitivo a la gente pero quiero agradecerle mucho a los chicos que de verdad se la jugaron con el asadito que nunca me gustó la pastiza pero bueno De Italia, tiene una mochita Esa es la que está acá La papa Tendré que filmarme ahí Salud 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 Saludos muy bien gente espero que le haya gustado este vídeo si es así no olviden ponerle like a este vídeo suscribirse al canal compartir con sus amigos antes de despedirme quiero agradecer a toda la gente que me ha felicitado por mi cumpleaños muchísimas gracias por acordarse que enviaron su mensajito a través de whatsapp de facebook de la página quiero agradecerle a todo gente por su cariño por todo su apoyo muchísimas pero muchísimas gracias gente por todo y bueno como saben nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau